Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, felicitarlo a usted y a los integrantes de la Comisión por la convocatoria. Saludar al Ministro y a los demás funcionarios, bienvenido a la Comisión, gracias por estar. Mire, para nosotros es una enorme oportunidad de no quedarnos solo con información periodística y poder tener información de primera mano y sobre todo este compromiso de trabajar juntos hacia adelante. Así que, Ministro, yo quiero hablar básicamente del tema de la hidrovía. Para nosotros, la hidrovía, para las provincias del norte, yo soy del Chaco, si bien tenemos el enorme desafío de desarrollar nuestros puertos y desarrollar hacia adentro para incorporar carga a la hidrovía, que hoy es poca, es una enorme esperanza la hidrovía. Entonces, usted ha dicho, y obviamente compartimos, que hace poco tiempo está a cargo de la administración de la hidrovía, la administración de puertos. También ha dicho que, bueno, que hasta acá no hay hipótesis de conflicto, que la verdad que eso celebramos, pero sí hay una hipótesis de poder rediscutir algunas cuestiones que tienen que ver con costo que hay que afrontar y tienen que ver básicamente con las obras de Santa Fe hasta la confluencia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con dragado y balizamiento. Y también dijo que es cierto que no se había fijado una tarifa por la carga que transita nuestro río y que la Argentina se hizo cargo hace muchísimo tiempo. Pero hay un tema que yo quiero consultarlo. es el tema de la tarifa, porque según las versiones periodísticas dice que se hizo no respetando el comité intergubernamental que creó el convenio de la hidrovía de los 5 países, sino que se tomó una medida de carácter unilateral y que tendríamos una tarifa diferencial. Para los países que no son, las barcazas que no son de nuestro país, tendrían una tarifa en dólares y para la nuestra sería una tarifa en peso. Bueno, obviamente estoy de acuerdo con el tema de la tarifa, porque sabemos que el 90% de la carga se la lleva Paraguay, o cargan en Paraguay, y el resto básicamente son el resto de los países que forman parte de la hidrovía y nosotros tenemos un porcentaje muy bajo de la carga. Ahora, usted también ha dicho que hicieron una presentación muy clara y concreta del detalle de la sobre de lo que se necesita hacia adelante, cosa que celebro. Entonces la pregunta también que quiero hacer es lo siguiente, toda esta rediscusión que inclusive habló de que hubo una reunión de los equipos técnicos de hace pocas horas y que están avanzando de forma significativa, ¿lo está haciendo la administración de los puertos o lo está haciendo la Cancillería? Porque me parece que en este marco de lo que estamos discutiendo acá es trascendente, que más allá de que lo pueda hacer la administración de puertos es muy importante la injerencia de la Cancillería. Gracias, Presidente.